Ya de regreso con las noticias, estamos en las redes sociales, arroba plaza fernando arroba secacuta Será un momento de conocer el mundo de los espectáculos, listo el señor Cristian Castillo Cristian Señor Fernando Plaza, que gusto saludarle querido público, un abrazo a todos ustedes Que verdadero gusto saludarles, buen provechito a todos Coman bastante rico y pendientes porque tenemos regalitos el día de hoy Así que ya lo sabe, pendiente del teléfono y esperar la señal, esta es la nota Operación Monumento es un filme basado en hechos reales Esta cinta se centra en las acciones de un pelotón de la segunda guerra mundial Con la misión de viajar a Alemania para rescatar obras de arte robadas por los nazis Y devolverlas a sus legítimos propietarios Hasta que te invita a disfrutar de esta película cuando, diría Espinosa Paz Bueno, esto va a ser el próximo viernes a las 8 de la noche y disfrutar de Operación Monumento Voy a ser feliz Fito Paz presenta su nuevo álbum Yo te amo Con motivo de su cumpleaños, número 50 Fito Paz había anunciado que este año Sería precisamente un año de sorpresas para sus fans Y vaya que lo fue, ya que esta vez Fito nos sorprende con un nuevo trabajo que contiene 11 canciones inéditas Porque tengo la próxima mágica Esta semana Azteca te invita a disfrutar del disco completo de Fito Paz Yo te amo, solo llamando al 201-1941 al 44 Llama ya, porque Azteca te invita Cuando nos despedimos en el ascensor Y algo que nos da muchísimo gusto es que Carlos Rivera será galardonado este próximo 7 de marzo Por una de las cadenas radiofónicas más importantes de España Con el disco El Uvira No Existe, primer material diseográfico publicado en España Fíjese que logró situarse en la primera línea del pop en español Gracias a canciones como Fascinación y Solotu Muchas felicidades, háblanos y ven Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento Mi vida lo entendí Cuando te conocí Amida se encargó de unirlos Hoy yo volví Pero el destino de separarlos Ahora el tiempo los vuelve a encontrar Y el tormentoso pasado de Rita será su mayor obstáculo Tú no volviste a Brasil por mí Volviste para vengarte de Carmina Avenida Brasil Hoy, 9.30 de la noche Los niños se apoderan de la televisión Lo saben todo sobre mascotas Se apropian de la ciencia Y hasta toman el control de la cocina La Hora de los Kids Extraordinario programa Si usted tiene la oportunidad de ver La Hora de los Kids Muy, muy buen programa La verdad Ahora sí que no se lo pierda Señores, señores Hasta aquí la información de los espectáculos Cuídense mucho que tenga una excelente tarde ¡Pelosa! Regresamos contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!